La Venecia contra las mujeres no conoce fronteras geográficas, culturales o económicas. Acontece en tiempos de paz y durante los conflictos armados, en el hogar, en el lugar de trabajo y en las calles. Desgraciadamente podemos seguir afirmando que la violencia contra la mujer obstaculiza nuestro avance hacia la igualdad, hacia el desarrollo, la paz, los derechos humanos, en definitiva, nuestro avance hacia una sociedad más libre y más abierta. La verdad es que la participación de la gente siempre es muy importante en este día. Yo creo que hay una suficiente sensibilización. Lo que ha caracterizado este año es la austeridad. Hemos utilizado los recursos del ayuntamiento exprimiéndolos a tope, hemos hecho de verdad, nos hemos creído la transversalidad, han participado varias delegaciones en estos actos y lo que hemos conseguido es hacer un acto institucional con una solemnidad y con muy bajo costo. Es un día muy especial y que lo más especial que tendría es que se dejara de celebrar, porque sería el síntoma de que se ha dejado de ejercer la violencia contra la mujer. Evidentemente, un día como hoy sirve para concienciar, para que todo el mundo sea consciente de este zagra velacra, que algunos califican de terrorismo doméstico, terrorismo contra la mujer. Y yo creo que todos unidos, con indiferencia de sexo, de condición social, de condición económica, ante una cuestión tan importante como es la igualdad, la igualdad real entre el hombre y la mujer. A ver, este es un día que nos sirve a todos para reflexionar y para seguir avanzando en lo que es importante en este momento, que es la eliminación de la violencia machista. Yo creo que la música es símbolo de cultura, yo creo que casi por excelencia. Y precisamente de eso queremos hablar en el día de la no violencia contra la mujer, de cultura, porque es al fin y al cabo, la música, que es la expresión quizá más refinada de una sociedad civilizada, libre y abierta, pues yo creo que es la mejor forma de subrayar, de poner el broche a lo que todos queremos que sea nuestra sociedad, una sociedad culta, libre y abierta, porque precisamente sobre esos pilares es sobre los que se asienta la erradicación definitiva de la violencia contra las mujeres. Contra esta lacra tiene que haber una unidad total de todos los partidos, porque esto está acabando contra todos, contra todas, y el que se vaya contra las mujeres, yo creo que lo he dicho hace unos momentos, la educación es la clave, la educación tiene que ser una educación para todos, y en este caso todos los partidos tenemos que estar unidos para acabar con esta lacra social, que es la violencia de género contra las mujeres. Educación y que los gobiernos pongan todos los mecanismos para que la igualdad sea la que impere en esta sociedad. Ojalá algún día todas las mujeres podamos decir, burbujeando el viento en mis cabellos, sentiste la amalgama de mis besos. Urbánico tú, respetaste mi cuerpo aseverando futuras dulzuras. Mientras tanto, me ofreciste el estuario de tu alma para cobijar mis sentimientos. Gracias. Aplausos 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 Aplausos